¿Alguna vez has sentido que te chillan los oídos? Pues eso se llama tinnitus. Es un síntoma que a veces llega a ser muy leve, pero en algunos casos puede llegar a ser muy severo, afectando la vida de las personas a tal punto que no pueden trabajar o dormir bien. Este tinnitus no significa que sea por sí mismo una enfermedad, sino un síntoma de que algo no anda bien. Las causas pueden ser sencillas, como un tapón de cerilla, o exposición a ruidos fuertes, hasta algunas enfermedades como las infecciones del oído y los senos paranasales, problemas del corazón y de los vasos sanguíneos, cambios hormonales en las mujeres, algunos problemas dentro del cerebro, ciertos fármacos y el envejecimiento. El tratamiento de este problema dependerá de la causa que lo esté originando. Platícame en los comentarios si tú padeces este síntoma. Y no te olvides de seguirme.